Que ironía que la noche pueda unirse con el día Que los ríos con el mar se juntarían Que ironía que nosotros no podamos todavía Que ironía que sea tuyo pero tú no seas mí Que esté triste por sentir tanta alegría Que ironía que hasta la felicidad nos dolería No es lo mismo quererte dejar Que intentar dejarte de querer Si del cielo cae la lluvia Y del suelo nacen flores ¿Cómo pueden ser prohibidos los amores? Por más que quiero arrancarte de mi vida ya no puedo Mis gemidos están mudos sin tus dedos Y ya no puedo seguir imaginándome tu boca en otros besos Por más que quiero arrancarte de mi vida no hay manera Verano, otoño, invierno y nunca primavera Y ya no puedo seguir Si fuera fácil lanzaría una moneda Qué ironía Ver al amor suplicándole a la suerte Tenerte cerca pero no poder tenerte Qué ironía Que hasta la felicidad nos dolería No es lo mismo quererte dejar Que intentar dejarte de querer Si del cielo cae la lluvia Si del cielo cae la lluvia Y del suelo nacen flores ¿Cómo pueden ser prohibidos los amores? Por más que quiero arrancarte de mi vida ya no puedo Mis gemidos están mudos sin tus dedos Y ya no puedo seguir imaginándome tu boca en otros besos Por más que quiero arrancarte de mi vida no hay manera Verano, otoño, invierno y nunca primavera Y ya no puedo seguir Y ya no puedo seguir Si fuera fácil lanzaría una moneda Por más que quiero verte llegar como diciembre es perenero Al calendario se le olvida que te espero Y aunque no lloro en mi ventana está cayendo un aguacero Por más que quiero Y ahora, por más que quiero Es que amigos están mudos sin tus dedos Y aunque no lloro en mi ventana está cayendo un aguacero Por más que quiero ¡Suscríbete al canal!